Un error de la banda británica édito desveló el carcel de la edición 20 del Festival Vive Latino. A realizarse los días 16 y 17 de marzo próximos, Joseza no tuvo más remedio que confirmarlo. El elenco demuestra que se echará a la casa por la ventana para el Festival Iberoamericano de Cultura Musical, pues destacan Korn, de 1975, Fowles, Caifanes, Bumburi, Café Tacuba, El Tri y Fobia. Además de División Minúscula, Santa Sabina, Carlos Santana, Juanes, Intocable, Bomba Estéreo, Gelosea Orse, y muchos más. Desde temprana hora, usuarios de redes sociales esperan impacientes la confirmación luego que Editors filtrara por equivocación el cartel y aunque lo borró, la imagen corrió como reguero de pólvora. La preventa para los boletos será el 8 y 9 de noviembre, y el precio del bono oscila en 2.500 pesos aproximadamente, mientras en VIP, el costo es de casi 4.000 pesos. ¡Suscríbete al canal!